Los competidores de esta séptima carrera corren todos. Va a ubicarse la altanera. Se ubica Regalito. Va a ingresar Florizante. Dale flora, Puyo Guapi. Preparándose. Parquero, Puyo Guapi la delantera. Segundo, Arabia Guay. Esta corta distancia pasa al primer lugar. Segundo queda Rey Palmeño. Tercero por fuera, Florizante. En el cuarto, por los palos queda Puyo Guapi. La curva de los 900. Quinto, El Curioso. En la sexta ubicación, por fuera se ubica Gosti. Último, Whisper Meep. Penúltimo, Regalito entrando a tierra derecha. Arabia Guay sigue en la delantera. Segundo, Rey Palmeño. Tercero, Puyo Guapi. Cuarto, por fuera, Florizante. Quinto, más abierto, Gosti. En la sexta ubicación, por el centro, El Curioso. Van a enfrentar los 400. Arabia Guay en la delantera, cuerpo y medio. Segundo, Rey Palmeño. Tercero, por fuera, Gosti. Cuarto, Florizante. Quinto, El Curioso. Sexto, Puyo Guapi. Séptimo, por fuera, Dale Flora. Octavo, Antonia Salome. 200 metros finales. Arabia Guay mantiene la delantera con tres cuerpos. Segundo, por fuera, Gosti. Está a corta distancia. Tercero, Rey Palmeño. Cuarto, Florizante. Quinto, El Curioso. Mantiene Arabia Guay. La delantera, cuerpo y medio. Un cuerpo de ventaja sobre Gosti. Mantiene la delantera. Arabia Guay. Un cuerpo y gana Arabia Guay. Segundo, Gosti. Tercero, Rey Palmeño. Cuarto, Florizante. Quinto, Dale Flora. Sexto, Antonio Salome. Después viene Whisper Me. Y el Curioso, Altanera. La Altanera, Puyo Guapi. Regalito. Muy bien. Había avanzado demasiado la jornada sin que estuviera en la meta. Luis Rodríguez. Bueno, lo logró ya en la séptima competencia con el número dos, Arabia Guay. Con el dividendo de seis pesos con 20 centavos. Gana al número diez, Gosti, en esta competencia que fue el favorito. El dos, Arabia Guay. Con la victoria es la número diez que logra en campaña con 53 salidas a la pista. Séptima carrera, primero el dos, Arabia Guay. Segundo el diez, Gosti. Tercero el tres, Rey Palmeño. Cuarto el nueve, Florizante. Quinto el cinco, Whisper Me. La séptima carrera fue ganada por un cuerpo, un cuarto. El cuarto el tercero a tres cuartos cuerpos. El cuarto a dos cuerpos. Tiempo de un minuto, ocho segundos y dieciocho centésimas. Música 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 Parque Héroe, Cuyuhuapi la delantera, segundo Arabia Guay, esta corta distancia pasa al primer lugar, segundo queda Rey Palmeño, tercero por fuera Florizante. En el cuarto por los palos queda Puyuhuapi, la curva de los 900, quinto el Curioso, en la sexta ubicación por fuera se ubica Gosti, último Whisper Meep, penúltimo Regalito entrando a tierra derecha, Arabia Guay sigue en la delantera, segundo Rey Palmeño, tercero Puyuhuapi, cuarto por fuera Florizante, quinto más abierto Gosti, la sexta ubicación por el centro del Curioso, van a enfrentar los 400, Arabia Guay, la delantera cuerpo y medio, segundo Rey Palmeño, tercero por fuera Gosti, cuarto Florizante, quinto el Curioso, sexto Puyuhuapi, séptimo por fuera Daleflora, octavo Antonia Salome, 200 metros finales, Arabia Guay mantiene la delantera con tres cuerpos, segundo por fuera Gosti, esta corta distancia, tercero Rey Palmeño, cuarto Florizante, quinto el Curioso, mantiene Arabia Guay, la delantera cuerpo y medio, un cuerpo de ventaja sobre Gosti, mantiene la delantera Arabia Guay, un cuerpo y gana Arabia Guay, segundo Gosti, tercero Rey Palmeño, cuarto Florizante, quinto Daleflora, sexto Antonio Salome, después viene Whisper Meep, el Curioso, Altanera, la Altanera, Puyuhuapi, Regalito.